y este año el gran foro mundial de arte cultura creatividad y tecnología tendrá actividades variadas e invitados de diferentes países la tercera edición del gran foro mundial de arte cultura creatividad y tecnología reunirá de manera digital y presencial a más de 350 invitados nacionales e internacionales expertos en economía naranja para que construyan estrategias que promuevan el desarrollo cultural económico y social de nuestro país chefs maestros de ajedrez músicos y hasta tiktokers son los invitados el ministerio de cultura y la alcaldía de medellín en la alianza con más cartagena y la unión colombiana de empresas publicitarias usb llevamos a cabo la tercera edición del chifa del 6 al 9 de septiembre en el marco de la conmemoración del año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible del 6 al 9 de septiembre podrá acceder a las diferentes actividades de este foro como paneles conferencias y talleres cuya temática en esta versión es la posibilidad de creación como fundamento inherente al trabajo de artistas y creadores un espacio para hablar de tecnología cultura y arte la inscripción es a través de www.gifact.org